El conductor de un trailer sufrió un accidente al intentar huir de unos asaltantes. Con información e imágenes de noticias a tiempo. La tarde del pasado lunes 4 de mayo, vecinos del municipio de Huitla observaron un accidente automovilístico sobre la carretera Villa Comatitlán-Huitla a la altura de la antigua caseta de cobro, en donde un trailer con placas de circulación LV67-380 y de caja 5HU4521 sufrió un accidente. Antonio N., conductor del pesado vehículo, dio a conocer que se desempeña como conductor para la empresa Sigma Alimentos y que fue alrededor de las 3 de la mañana cuando inició el viaje con destino a Tapachula y realizar la entrega de mercancía. Sin embargo, al llegar al tramo carretero Villa Comatitlán-Huitla se le emparejó un automóvil de color blanco donde viajaban tres personas que le decían que se parara y le mostraban varias armas de fuego. El agraviado aceleró, pero al llegar a la ex caseta de cobro perdió el control y chocó contra el muro de contención, resultando ileso. El trailer de doble remolque traía queso, crema, salchicha y jamón procedente de la Ciudad de México para entregarlo a Walmart de la ciudad de Tapachula, Chiapas. Personal de la Policía Federal del sector de caminos se hizo cargo de realizar las investigaciones correspondientes.